Y seguimos en el caché de Ángela, como ya habíamos anunciado en nuestro invitado, Alberto Hidalgo de Hermoso, ¿verdad? Interesante. ¿Cuántos años tienes, Alberto? 28. 28. ¿Y las funciones que tienes, que ejerces en esta institución tan prestigiosa que ha aportado y que sigue aportando a nuestro país, PRONSEC? Yo trabajo dentro del área de ciencia política, justamente en el equipo de capacitación en este momento, y bueno, me he trabajado en el proceso de fase ya tres años. Y dime, ¿cómo es que estás viendo todo este contexto en este momento, con toda la lucha que se está haciendo? Y son bastantes años, porque no es de ahora, ante esta problemática del ejercicio de la sexualidad de los jóvenes, que lamentablemente, por falta de información, carecen de muchas cosas. Bueno, yo creo que vivimos un momento a nivel político, a nivel social importante, porque justamente como tú comentabas, Ángela, venimos de muchos años, de muchas décadas, de mucho trabajo, del movimiento feminista, del movimiento por los derechos humanos, intentando colocar en la agenda pública las problemáticas que antes solo se miraban desde la puerta para dentro de la casa, y que justamente tiene que ver fundamentalmente con la sexualidad, quedan identificados como problemas privados en los que nadie más tenía por qué opinar, y bueno, y de puertas para la casa pues obviamente se sufría la violencia, se sufría el machismo, bueno, como se sigue sufriendo todavía. Eso afortunadamente está empezando a cambiar, hemos tenido una marcha multitudinaria que tú nos comentabas antes, de ni una menos en la semana pasada, y yo creo que eso apunta también a un cambio de tendencia en la agenda pública, y es que justamente los temas que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con la sexualidad, que antes era una cosa resuelva en el ámbito privado, ahora ya han emergido a la superficie, y ya están en el debate público, y que justamente en los medios de comunicación, en las instituciones políticas ya se están debatiendo, que yo creo que estamos en un buen momento para justamente empezar a incidir de manera más clara en esos temas. He visto justamente bastantes jóvenes en la marcha, jóvenes adolescentes, y justamente también reclamando el tema de que ellos no tendrían por qué ser tan vulnerables y estar supeditados al acoso, porque el acoso en todo aspecto, porque he visto que hasta en el ámbito estudiantil, las personas que tendrían que darles la seguridad, la capacitación, la educación, se han vuelto acosadores y educadores. Sí, ahí justamente nosotros venimos realizando ya hace algún tiempo estudios, investigaciones justamente sobre esta cuestión de la acoso escolar, que es bien importante. Por ejemplo, justamente esta semana hemos lanzado los resultados de una investigación, hace dos días nada más, sobre el acoso escolar que sufren niños y niñas en los colegios por ser gay, por ser lesbiana, por ser trans justamente. Y esa encuesta nos da datos bien preocupantes. Siete de cada diez estudiantes de los colegios peruanos siguen sintiendo inseguridad, incomodidad al asistir a clases, a sus colegios, por razón de su orientación sexual y identidad. Es que no es justamente por las altas tasas de violencia que sufren, por parte de alumnos, pero también de profesores. Esto es una cifra bien alta. Siete de cada diez. O sea, solo el setenta por ciento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, adolescentes, están sufriendo de acoso. Otra de las cosas también que veo es que no avanzamos justamente en estos temas, porque hay una cuestión de... ¿Qué? ¿Cómo decirlo? De que piensan de que si nosotros le damos una información, que si nosotros le damos el acceso a que ellos puedan tener a su alcance métodos de anticoncepción, estamos, ¿qué? ¿Promocionando el sexo africano? Ah, no, señores. Una de las cosas que yo puedo decir como madre, y es que ya hay cuatro hijos, ¿no? Es que si uno le cierra la puerta a sus hijos, se van a salir por la ventana. Entonces yo prefiero abrirles la puerta e informarles todo lo que se siente en esta vida, todo lo que nos puede pasar, a todo lo que nos vamos a tener, porque hay que darles herramientas para que ellos tengan defensa y también acceso al uso de los condones. Yo les decía a mis hijos cuando iban a sus primeras fiestas, si te sientes incómodo por algo, si algo te incomoda, toma dinero, te tomas un taxi, un taxi seguro, y te vienes a la casa, porque no faltan también que a alguien le puedan juzgar ropa de peto. Si no te sientes bien con el enamorado, igual, te vienes a la casa, y si estás muy bien, y en algún momento quieres iniciar una vida sexual, bueno, hazlo, hazlo. Y yo no solamente estoy sin madre, sin familia, porque siempre nos metieron el chip en la cabeza que la mamá no puede ser la vida, sino pues, tiene también que hacer la vida y darle la confianza para que tus niños, tus hijos adolescentes, te puedan hablar de tus problemas sin que tengan miedo de que tú los juzgues y por ende los castigues. No, nunca te van a decir nada, y tú no te vas a enterar a qué tus hijos te están exponiendo, y dónde los están mandando, porque la verdad, las cosas como estamos viviendo este Perú tan machista, patriarcal, violentador, entonces, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños. Ante eso, ¿cuál es tu opinión? Bueno, pues, como tú bien comentas sobre el tema, sobre todo de la educación sexual, yo creo que ahora ya hay un acceso a la información, que muchas veces si no lo reciben de los papás y de las mamás, lo van a buscar en otras fuentes, que a veces no son las adecuadas, entonces yo creo que sí sería, bueno, es mejor, tanto por parte de los docentes, de las docentes, como también de los papás y de las mamás, que pueda haber ese esfuerzo por conversar con los chicos, con las chicas, y que tengan acceso cercano a una persona de confianza a este tipo de informaciones. Entre otras cosas, porque es una manera también de garantizar los derechos de los niños y de las niñas, de los adolescentes o las adolescentes, que tienen derecho también a tener relaciones sexuales y a descubrir su sexualidad, y eso es una cosa que parece que tampoco se entiende mucho desde las políticas públicas. Por ejemplo, la Dirección de Orientación y Tutoría se eliminó del Ministerio de Educación, que era justamente la dirección que articulaba el trabajo para implementar la educación sexual integral en los colegios, eso se ha eliminado, no sabemos muy bien todavía dónde van a caer esas responsabilidades por parte del Ministerio, pero en cualquier caso preocupa que el organismo, bueno, en este caso la instancia del Ministerio de Educación que tenía a su cargo esa responsabilidad haya desaparecido. Ojalá que con este nuevo valor se empiece a cambiar, pero la verdad que la situación es preocupante sobre la educación sexual, y más aún cuando obviamente nos encontramos con colegios religiosos que quieren imponer sus formas, por encima muchas veces del acceso a la salud de los adolescentes, por ejemplo, con un caso muy claro que tú has nombrado, que es el acceso al condón. Entonces, muy preocupante. Otra de las cosas que he visto, que es que nuestros jóvenes justamente están muy, pero muy vulnerables en el tema de la salud sexual, y están vulnerables porque simplemente no pueden acudir, porque ser menores de edad, a una atención médica, a menos que vayan con su padre o su padre, o su doctor, ¿no? Y cosas que los niños no lo van a hacer, como ven los adolescentes, no lo van a hacer. Entonces, se pueden estar acá y estar aquí, no sé, quisiera alcanzar a mi mamá. Se están pudiendo por dentro, pero no pueden tener acceso a mi centro de salud. Entonces, eso tiene que ya, tienen que yo poder ir al centro de salud si tienen algún tipo de síndrome de malestar. Porque ahí, lamentablemente, hay que pensar que si no le damos acceso a nuestros jóvenes al uso del condón, se van a afectar probablemente de alguna infección de transmisión sexual o hasta del VIH. Entonces, no podemos poner en riesgo a nuestros jóvenes sobre eso, más que nada tratándose de nuestros hijos. Y hay muchas cosas, muchas políticas que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar la visión, y sobre todo en los colegios. Yo veo que, a ver, tú dime si estoy equivocada, porque yo también soy muy ignorante de muchas cosas, pero, por ejemplo, salud mental no se ve. Yo pienso que todos los psicólogos, todos los colegios, por ley, deben de tener psicología y donde los alumnos puedan acceder y hablar justamente de estos temas. O sea, por ley debería haber un psicólogo, por centro educativo, por colegio, y eso no se cumple, ¿no? Pero justamente yo creo que sí, y traía yo acá algunas cifras que yo quería colocar, hay una problemática que tiene que ver con la falta de acceso a información y con la falta de acceso a los servicios de salud, en concreto sobre salud sexual y reproductiva de los jóvenes, que nos dan unas cifras alarmantes. Por ejemplo, el gran problema de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes que es la alta tasa de embarazo adolescente, ¿no? En 2012 un 13,2% de embarazo adolescente en el Perú, en 2014 un 14,6% sube el embarazo adolescente en nuestro país. Sobre el aborto inseguro, que es un gran problema general para todas las mujeres, pero en el caso de muertes maternas de adolescentes, tenemos un 29% de muertes maternas de adolescentes que mueren a raíz del acceso a un aborto inseguro, porque obviamente el aborto es ilegal, en los casos de violación sexual en el Perú, ¿no? Otro tipo de cosas, por ejemplo, la alta tasa de abandono escolar, que también es importante, ¿no? Un 88,6% de madres jóvenes abandonan en el colegio, ¿no? Con la eficacia que eso tiene también para su derecho a la educación, pero también para su proyecto de vida, ¿no? Y por último el tema de la violación sexual, por ejemplo, ¿no? El 80% de violaciones sexuales que se han de el Perú, que como sabemos es el primer país en la violación sexual de toda América, tenemos que el 88,6% de estas violaciones que son de adolescentes que se han de los 10 años, ¿no? Entonces la situación es muy complicada, a eso luego le podemos sumar otros problemas, como por ejemplo es la trata de personas en la alta incidencia que sufren adolescentes, ¿no? Más de la mitad de las personas que sufren trata en el Perú son niños y adolescentes, y el 91% son mujeres. O sea, tenemos todavía una problemática en demasiados temas que hay que abordar de manera urgente, y que ojalá este gobierno de verdad es el primer día se ponga a trabajar en este tema. Hablando de trata de personas, por ejemplo, sexual, jóvenes, hay un trasfondo acá en el tema de la pobreza, el tema de la falta de oportunidades para las niñas y adolescentes, porque si hay esta ausencia justamente que el colegio es porque de ir al colegio, porque muchas ni siquiera tienen para irte, no tienen para educarse, no tienen para educarse, entonces se ponen a vender para menos en las calles, están las cuestas, no faltan ahí las mafias, porque sí las veo, las mafias como operan, sobre todo en las zonas regionales más pobres de nuestro país, ¿no? que las captan para decirles, bueno, te vas a tener trabajo, te vas a tener para tus zapatillas de marca, para comprarte tu ropa, y lo tal, las terminan engañando, y terminan estando en estado de importación sexual. Ojo, y acá sí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es un niño que está, una niña adolescente que está en estado de importación sexual, y otra cosa es la prostitución infantil, porque la prostitución infantil, señores, no existe, lo que existe es la explotación. Entonces es muy importante también decirlo, saberlo, porque hay personas que no lo entienden, y que piensan que si uno no le está dando el debido énfasis, hay que ponernos de acuerdo con los conceptos, porque si no terminamos enredándonos, entonces hay que diferenciar una cosa de otra. Y con respecto a lo que es programas de salud, ¿qué podemos hacer con esto de la falta de acceso a los centros de salud, a los jóvenes adolescentes? Bueno, ese trabajo pasa por dos vías a mi modo de ver. Uno, un trabajo fuerte con autoridades públicas, hay que cambiar muchas cosas que vamos a hablar después, pero creo que también con la acción educativa, pero con la acción educativa, dándole a los jóvenes también el papel que se merecen y que son ciudadanos con sus derechos muy reconocidos, y con sus derechos sexuales y reproductivos también. Cuando vemos todavía a los jóvenes, a los adolescentes como personas que no son ciudadanos y que no tienen derechos, la consecuencia es esta, que no vemos un sistema en su real dimensión y no les damos tampoco los instrumentos para que puedan abordarlos, pero de una manera madura y de una manera responsable. Entonces yo creo que la primera concesión que hay que cambiar es que los adolescentes y las adolescentes ya son personas, no sé si adultas, pero casi adultas, que también razonan, que también investigan, que también quieren informarse y que tienen también derecho a que se les garantice su derecho, justamente. Y sus necesidades, ¿no? Sus necesidades, hay que poner la atención a eso, así que vamos a seguir con el tema, ya más hablando de algo y aterrizando sobre cuáles serían estas respuestas a esta necesidad de nuestros jóvenes en el segundo bloque del caché, Ángela. Perdón, nos vamos a ver. Perdón, nos vamos a ver.